Me tomo unos minutos para, de alguna manera, de mi parte, cerrar el tema que fue debate en el día de ayer a partir de la entrevista que le hicimos a Alberto Fernández. No me gusta hablar de cuestiones que me involucran, soy de los periodistas que cree que estamos para contar lo que pasa, no para protagonizar nada, pero lo que llamaré el curioso incidente del hijo de Fernández puede habilitar algunas reflexiones que espero puedan resultar valiosas. El lunes pasado, ayer, le hicimos junto a Ernesto Tenenbaum una extensa entrevista a Alberto Fernández en esta radio, ya oficializado como principal candidato a presidente por la oposición. Con Ernesto nos planteamos que si él lo aceptaba previamente, lo consultaríamos sobre su hijo. En especial, porque la actividad artística de Stanislao, cosplayer y dibujante, apareció en la campaña con el objetivo de afectar su candidatura. Campaña sucia con el principal opositor es una noticia. No podía estar afuera de una entrevista en donde, por cierto, hablamos de una docena de temas. Hago esta aclaración, que puede resultar innecesaria, para los que nos dan lecciones de periodismo desde la web y no reconocerían una noticia ni topándose a la de la frente en la calle. A partir de la entrevista, y en especial, porque este creo que fue el kit de la cuestión, y en especial por el recorte de un blog, mi nombre se convirtió en trending topic. La costumbre del recorte avieso, con el objetivo de que las personas digan lo que necesita el editor de turno, es una de las costumbres nefastas de los nuevos modos de comunicación, tanto televisiva como digital. Me dijeron, entre otras cosas, hijo de puta, cuida a tus hijos, mala leche, peligroso, etcétera, etcétera. Si bien, ya estoy bastante curtido a estas oleadas, que no humedecen mi ánimo, no dejan de generarme desencanto y pena. La mayoría de los insultadores no habían escuchado la entrevista completa, ni siquiera el fragmento completo. Hacerlo hubiese despejado cualquier debate. Pero para los fanáticos, la verdad es un problema. Los hechos son un límite que afectaría sus prejuicios. A las huestes indignadas no les alcanzó ni siquiera los dos tweets escritos por el propio Alberto Fernández. El segundo, muy explícito. Lo voy a leer. No generemos un debate que no es justo. Siete Kasi y Tenenbaum fueron muy correctos y respetuosos en su pregunta. Nunca me sentí maltratado por ellos. Los respeto mucho y no merecen que los descalifique nadie. Hablemos libremente. Gracias a todos. Un gesto que ratifica lo que ya pensamos de Fernández. Es un hombre de bien. Más valiosa fue su respuesta ante la pregunta maldita sobre Stanislao. Dijo, es el mejor pibe que conocí en mi vida. ¿Cómo me va a joder que me pregunten por mi hijo si yo siento orgullo por él? Mi hijo es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. Parte de su creatividad la expresan el dibujo. Me preocuparía si mi hijo fuera un delincuente, pero es un gran hombre. Solo quiero que sea feliz. La otra cuestión que es necesario desmontar es la malsana corrección política que tiende a censurar preguntas y opiniones. ¿Por qué no le preguntan a Macri por sus hijos? Exigían los tuiteros ofendidos y ofuscados. Al presidente le preguntaríamos si nos concediera una entrevista sobre los negocios de su padre y su hermano, sobre las offshore y sobre todo lo que nos pareciera de interés en relación a su gestión. Los furiosos estarían entonces en el otro lado de la grieta. Al líder mesiánico que el fanático sigue con devoción ciega no se le puede preguntar nada porque es peligroso. Las preguntas nunca son peligrosas, incluso las más atrevidas e incorrectas. El problema es la ausencia de preguntas y los discursos blindados. Una sociedad atravesada por el fanatismo solo puede asomarse a calamidades.